Bueno, pues ya estamos en la 23 Muestra Internacional de Teatro de Calle y hemos empezado nada más y nada menos que con Mimos, en un pasacalle donde están mostrando los diferentes logotipos del Ayuntamiento de la Muestra y del Apsos Teatro. Deciros que hoy empezamos nada más y nada menos que a las 7 de la tarde Los Jardinillos, continuamos posteriormente en la Plaza Mariano Timón para terminar a las 9 en Huertas del Obispo. 7, 8 y 9. ¡Os esperamos!